Leer al poeta jerezano permite entender el Zacatecas profundo, la furtiva o perceptible tensión erótica y religiosa, incluso mística, y la proximidad de un concepto de patria, declaró José de Jesús San Pedro al recibir el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2018, en reconocimiento a su labor de difusión de la obra del autor de La suave patria. Ramón López Velarde constituye una poética sensibilidad capaz de trascender el espacio y el tiempo de su creación y de instaurarse como modélica sensibilidad, como identidad individual, colectiva. En nombre de esa identidad, de esa sensibilidad, acepto hoy el premio que se me otorga, lleno de gratitud, lleno de júbilo. José Javier Villarreal, integrante del Comité Dictaminador, junto con los poetas Javier Acosta y José María Espinaza, leyó un texto de este último en el que destacan las razones que los llevaron a elegir a San Pedro, fundador y coordinador del Premio Nacional y del Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, bajo el auspicio de la UAS desde 1982. Y es que su labor como editor ha sido ejemplar. La revista, la colección de libros, la biblioteca Ramón López Velarde. En cierta manera ese trabajo nos señala algo que hermana a los dos poetas zacatecanos. La poesía no es una posesión, sino en todo caso una desposesión, una entrega a los otros. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.